Creación de la Secretaría de Medio Ambiente para la ciudad de Manizales, contemos de qué se trata. Primero le quiero dar un abrazo y un agradecimiento al Consejo Municipal, que hizo una tarea muy juiciosa, y al equipo de gobierno presentando esta secretaría. Esto es un orgullo, para mí es un sueño que teníamos desde la campaña. En el Plan de Desarrollo se presentó la creación de la Secretaría de Medio Ambiente en una ciudad que tiene que jactarse de ser verde, pero además tiene que reconocerlo y tener políticas públicas serias para proteger ese verde. Nosotros no podemos decir que tenemos montañas hermosas y ríos, pero no tenemos política pública seria para protegerlos. Por eso esta Secretaría de Medio Ambiente nos llena de emoción y yo creo que además nos pone en un contexto internacional, porque pocas ciudades del país, muy pocas, tal vez dos, tres o cuatro solo tenemos Secretaría de Medio Ambiente. También las conclusiones o cómo vio el envío del evento del showroom, la satisfacción de tener...